A raíz del movimiento Black Lives Matter, el gobierno federal encontró que el reconocimiento facial es menos preciso para identificar personas de piel oscuras y de otros grupos minoritarios. La tecnología de reconocimiento facial es capaz de identificar o verificar a una persona desde una imagen digital comparando características faciales seleccionadas de caras dentro de una base de datos. Es posible que usted ya lo haya usado para desbloquear su teléfono o para abordar a un avión. Con este método se pueden identificar personas que ni siquiera saben que están siendo observadas como en una protesta. El departamento de Baltimore tomó fotos a los protestantes y con el software de facial recognition los encontró en las redes sociales, los identificó y después los arrestó. En el 2018, un experimento realizado por la Unión Americana de Libertades Civiles comparó y correctamente a 28 miembros del Congreso de Piel Oscura con fotos de personas arrestadas por delitos. En este momento, en el nivel federal, tenemos muy pocas reglas que regulen el uso del facial recognition. Tenemos un congresista que se llama Jim Gómez, que está peleando en este momento para leyes estrictas, para el uso del departamento de policías, especialmente en comunidades de minorías, con el facial recognition. Este estudio de la Unión Americana de Libertades es un planteamiento que ha tomado fuerza a raíz del movimiento de Black Lives Matter. Esta problemática sigue siendo sujeta a investigación. Noticias 8, Estrella TV, Gabriela Rodríguez.